La Tengo La Tengo Un beso En el cual yo pueda sentir Un beso Que sus labios saben a piel Un beso para besarle a toda mujer Un besito en la mañana Tocándote en tu ventana Un beso para levantarte Un beso para acostarte Para yo ser feliz Solo quiero un besito de ti Quiero un beso de esa boquita Que es tan bonita y tan rosadita Un beso solo quiero cariñito Un beso de ti mujer Quiero un beso de esa boquita Que es tan bonita y tan rosadita Un beso solo quiero cariñito Un beso de ti mujer 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 Que por un beso de su boca Yo daría lo que no tengo Un beso para ser de ella Y otro para ser su dueño Un beso en que me despierte Un beso en que yo no duerma Un beso en que solo piense Que solo yo estoy en su mente Un beso se me erice la piel Un beso que yo no pueda comer Un beso en el cual yo pueda sentir Un beso que sus labios se ven a miel Un beso para besarle a toda mujer Un besito en la mañana Tocándote en tu ventana Un beso para levantarte Un beso para acostarte Para yo ser feliz Solo quiero un besito de ti Quiero un beso de esa boquita Que es tan bonita y tan rosadita Un beso solo quiero cariñito Un beso de ti mujer Quiero un beso de esa boquita Que es tan bonita y tan rosadita Un beso solo quiero cariñito Un beso de ti mujer Quiero un beso de esa boquita Que es tan bonita y tan rosadita Un beso solo quiero cariñito Un beso de ti mujer Quiero un beso de esa boquita Que es tan bonita y tan rosadita Un beso solo quiero cariñito Un beso Oye mami, no sabes lo que quiero Otra vez ¡Ya!